¡Ey! 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 ¡Que Lucasta pasó la copia barata del juego! ¡Aaah! Ya lo pasó, ya lo pasó, ya lo pasó. ¡Ah, este es el bueno! ¡Este es el bueno, claro! ¡Uy, comenzó! ¡Chico más lindo! ¡Chico más lindo! ¡Chico más lindo! ¡Ah, estamos en partida ahorita, justo! ¡Fantan, chicos! ¿Reinicen, no? ¿Para estar todos de una vez mejor? ¡No se puede reiniciar! ¿Cómo, cómo? Hermano, mi cuerpo no ayuda. Mi cuerpo y mi cara no ayudan nada, ¿eh? Déjame decirlo. ¿Qué le pasa si que por tu skin, tal vez no puedas agarrar cosas? ¡No jodas! Ah, vale. No sabía eso, me acaban de decir. Amigo, soy un enano pelón. ¡Caja con el skin, dicen! ¡Ah, la verdad! No dan mucho tiempo, ¿eh? Me avisan cuando estén más. ¡Ay, esto cuesta! 150 segundos. 150 segundos, mixta. ¿Por qué no me deja moverme? ¡Chico, no puedo moverme! ¡Puta madre! ¡Dale! ¿Dónde está la... Arriba del enter. ¡Ay, gracias! Sí, arriba del enter, así se desbuguea. Gracias, gracias. ¡Oh, Dios, cómo me quito algo! ¡Me veo horrible! ¡Otra vez! ¡Otra vez esa mierda! ¡Este es el original, por favor! Tal vez el original, pero en el mío había más cosas. Bueno, entonces yo solo me podía poner tres cosas. ¿Cómo me cambio de cara? ¿Puedo cambiar mi cara? Con una operación, hermano. Ya me puedo mover, a ver. ¡Qué mierda la ropa! A ver, unos zapatitos de chin. ¡Cala mierda! ¡No! ¡Esta es la ropa! ¡Me estoy calando! ¡Ah, mierda! No, hermano, yo también. ¡Oh, Dios! ¡Bordito, hermano! Chicos, no sé qué hice. Es que me estaba acostumbrando otra vez. Bueno, ahí veremos. Temática Halloween, temática Halloween. El chico más lindo presentando a... Oigan, pero si estamos cumpliendo lo que nos dicen o estamos yendo a trolling, no entiendo. No, sí. Pues el chico más lindo dice, ¿no? Es que había un cabrón de alien, por eso pregunto. Sí, había alguien. A ver, Duxo, a ver, Duxo. ¡Holo, holo, holo, holo! ¿Qué tal, qué tal, muchachos? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Hala mierda! De hecho, me convence a mí, Duxo. A mí no mucho me convence, ¿eh? A mí sí me enredes un poquito, eh. No, 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 no. Sí, se esforzó, se esforzó. ¡Ojo, oh! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Estoy aquí, no! ¡Ojo! ¡Hermano, bien sexy, mira eso! Es un delincuente con una rosa en su boca. Le voy a dar tres estrellas, la verdad. Es un delincuente, güey. Hermano, está sonriendo, está sonriendo. ¡Qué guapo! ¡Dios mío! ¡Qué hermoso! ¡A la mierda, güey! Tienes cara de mujer, güey. Tienes cara de infierno de hombre. Es porque soy un fast boy. Tú no le sabes. El vago de mi esquina. ¡Eso está guapío, eh! ¡Ah, eso está guapo, ah! ¡Eso está guapo, está guapo! ¡Eso está guapío, eso está guapo! ¡Ese me gustó! Sí, sí, está bueno, está bueno. Típica ropa de un fuck, güey, si es verdad. Gracias, gracias, gracias. Típica ropa de mi tío borracho. ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ay, qué hermoso por mí! ¡No, mierda, billeteras y cartera, billeteras y cartera! ¿Celular y cartera? Porque me gusta cómo se ve, güey. ¿Está bien, está bien? ¡Ay, quién se sesione! No tuve tiempo, tuve 100 segundos. ¡Vaya mía! ¡Ah, la mierda! ¿Qué es esa cara? Tiene patalones ajustados, mira eso. Pero van a ver la siguiente, van a ver la siguiente. A ver quién ganó, a ver quién ganó. Van a ver quién es el rey de este juego. ¿Lukasta, seguro? Pues, ¿Lukasta, yo creo, no? ¡Opa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, chicos! ¡Avisen la mixtida, avisen la mixtida! ¡Entrale, entrele, entrele! Sí, 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 sí. Yo estoy entrando, yo estoy entrando. Ahí entra el pollito, ahí entra el pollito. ¡Celebridad famosa! ¿Celebridad famosa? Sí, sí, sí. Bueno, un poco redundante, pero sí. Comienza, comienza. Bueno, aquí tienen, aquí tienen... Yo tengo en mente Taylor Swift, por favor, no se copien. ¡Ey, no lo digas, no lo digas! Verga, muy tarde. No debiste decirlo, mi estimado. Bueno, cambiaré. Sí, tengo una idea. Ok, chas, bien, bien, bien. ¿Y cómo haces tu cuerpo más largo? No puedes, ¿no? Cliquea, cliquea. O sea, en la de cuerpos, cliqueas y listo. Sí, pero igual, o sea, si mantienes el tamaño, men. Ah, no, 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 no. Hay cuerpos altos y te pone alto, te lo juro. ¿Ah, sí? Sí. Cambié de opinión, muchachos. No voy a poder hacer lo que quiero hacer. Mierda, 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 mierda. ¡Ja, qué mierda! No, yo no sé. Bueno, no toman mal, ¿eh? Sí tiene vibras. Ok, 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 creo que estoy bien. Chicos, chicos. Ok, ok, digan, 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 presentación. Cuando salgan, dicen quién es, ¿ok? Den la bienvenida a todos al show de Fashion Famous. Ahí está el jurado. Aquí tenemos a los jugadores estúpidos que nos saben calificar. Vamos a votar a los mejores. ¿Primero, Duxo? Ahí siempre soy primero, men. Eso es desventajero. Dinos, ¿quién eres? Mira, mira. Soy Hannah Montana, Hannah Montana. No, mames. ¿Qué es eso, Hannah Montana? No, eres más amable, Isairo. No sé, men. No me inspiren nadie. Yo dije que no más que se parezca a alguien famoso y ya está. Muchachos, soy Travis Scott. Yo pensaba que era Tentation, men. Soy XX Tentation, sí, 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 ese, ese. A quien me parezca más soy. Me gustó, me gustó. No con los sílabos. ¿Qué es ese? Michael Jackson. A la mierda, ese aparece. A la verga. Venía como aquí. A la verga. Camina muy mal, pero sí, sí, sí es, ¿eh? Sí, bebé. Esencia, Vibes. Soy un BTS. No conozco a ningún. No, ese es Lucas. También es el Lucas. No tiene ojos de BTS. Se le ven las nalgas, se le ven las nalgas. Verga, yo hice a Karol G, muchachos, pero creo que solo hay uno. ¡Vicky Nack! ¡Oh, la cara! Me parece más de mí. ¡Oh, la cara! ¡Porque no hay cara! ¡La cara, hermano! A ver, ¿Zorin Chu? ¿Zorin? ¿Quién es ese? ¡El bicho, el bicho, el bicho! ¡Cristiano! ¡Oh, y sí, no! Sí, sí, por lo que sí. No la cara, pero lo demás sí da el aire. Sí, sí da, sí da. O sea, puede que no se parezca mucho la cara, pero lo demás sí me da el aire a mí, el bicho. No mames, yo hice al bicho, pero... Hice al bicho, pero con cosplay de monos lina. ¿Qué es eso? What the fuck, ¿qué es eso, man? ¿Qué es esa cosa? El bicho. Eso no es el bicho, es el Kabutomushi, man. El dicho. El dicho. Bueno, creo que es bien obvio quién ganó, ¿no? Pero quedó bien... ¡Quedé segundo! Si fueran los mejores esos. Claro, claro, sí, sí. Dale, dale, estoy seguro, estoy seguro, nice. Mira, aquí está la sala para donde puedes modelar. A tercero esta vez, felicidades. Te digo, te digo. Estoy agarrando ritmo. Tú siempre me apagas agarrando. ¿Cómo? A la mierda. ¿Cómo? ¿Cómo? A la mierda, a la mierda. ¿Michu? ¡Michu, me está arreglando! ¿Cómo, Chifu? Ya no te conocías. No me lo esperaba de ti, Michifu, la verdad. Ahora sí. Siguiente ronda. ¿Qué? Realeza, Realeza Arcoiris. Ah, ¿dónde es el GTB? Realeza Arcoiris. Ok, ok, ok. Ya va a ser full colorcitos. Como alguien importante de algo y pues ya. ¡Corran, muchachos, corran! ¡Jajaja! ¡Qué mierda! Ok, ok. Creo que encontré algo. Ah, pero es de la Realeza, es verdad. Sí, que se vea como de la Realeza. Cheesecake. Me falta algo, me falta algo para abajo. ¡Qué cagada! No me gusta. Hay tanta ropa. Es que no tengo pies. ¿Por qué no tengo pies? Necesito una mejor cara. Necesito una mejor cara, yo sí. No, yo me quedo así, creo. No, esto no. Ya fue. Sí, me quedé así. Más maldita sea. A ver. ¡Seúl Corea, mira! Denle bienvenida a todos al show de Feynman. Exactamente eso. Ahí está el jurado. Va a votar por los mejores trajes. El primero es Duxo. Ah, la mierda. ¿Qué hizo? ¿Qué es eso? ¿Te has muteado, Duxo, eh? Está interesantito. Está curiosito, está curiosito. Está curiosito. Muchachos. ¡Qué lindo! Bienvenidos a la Realeza. Quedó bonito. Muy bonito, la verdad. Bienvenido, bienvenidos. Es la princesa, es la princesa. Tenía zapatos. Nadie ve sus zapatos. ¿Qué es eso? A la mierda. Una vez que tú. Fui Super Saiyajin nivel 2. Para que vean. A la mierda. Hermano, trabaja en un circo. Ahí voy. No puedo creerlo. ¿Cómo ganar? Con un beso. Para uno es muy LGBT de tu parte, la verdad. No, no. Claro, está buena la temática. Esto lo hubieras hecho en la anterior. En la anterior. En la anterior. En la anterior. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, el príncipe, el príncipe. Alá. ¿Cómo la veo? A mí, sí le quedó perro a mí. Sí, a mí ese traje, a mí ese traje. Ah, está bueno, está bueno. Ese presentador de... Atentos, atentos. Que viene la más perre. Así es. Yo. Está bonita. No, eso no cae en nada. Es que es el color pastel. Es el color pastel, men. Eso es color pastel, men. Ganó, ganó. No es arcoiris. No es arcoiris. No es arcoiris. No es arcoiris. Es el color pastel, loco. Es el color pastel, loco. Es el color pastel, loco. Le puse colores y cosas. Eso también es lo mismo. No es color arcoiris. No, pero le puse cosas de la realeza. ¿No ves el vestido? ¿No ves el vestido? Sí, pero es full azul. La competencia no estuvo tan dura, ¿eh? Ahora que lo veo. ¡A la verga! Ya decía yo, muchachos. ¡Claro que sí! Ganó la más diva. La categoría es funny lucky animal. ¡Furro! ¿Eso era un furro? ¡Furro! Categoría furro. Categoría furro. ¿Categoría furro? ¿Funny lucky? ¿Qué significa eso? No vi, yo, no vi. Te veas como divertido. Se viene, se viene. Como así divertido, tipo... Animal, animal. Ok. Animal, animal. Solo hay un solo animal furro. Nada, pero puedes hacerte un montón de cosas. Sí hay. Tienes que echar la imaginación. No me convence. ¡Ah, la mierda! A veces en calle Screamers. ¿Qué es esta mierda? ¡Ojo! Hay elfos. Hay... ¿Está gritando? ¿Está gritando? ¿Está gritando mucho? Estoy gritando mucho. No creo que yo haya ganado. ¿Y dónde hay eso, chas? ¿Qué me están diciendo? No hay. No, puede haberla hecho mejor. Recuerden que la cosa es que se ve a piola, ¿eh? Se pone que tiene que ser como un animal que sea gracioso. El furro gracioso, el furro gracioso. Llegó la hora, muchachos. Modele. ¿Vais a elegir cómo modelar? A la mierda. ¿Qué mierda? ¡Es un Kyojin sacado de One Piece! ¿Qué? Tiene cola y orejas. Con suéter navideño. Mientras más raro, mejor, muchachos. Muchachos, soy Stuart Little. Soy Stuart Little, muchachos. Está bien bonito. Está tierno, pero no da... Tiene que estar raro, ¿no? Pero si está raro, no ves las orejas cuando combina. ¡Muchachos, diva coronavirus! ¿Por qué es eso? No. Está bien. Pero... Ese es el único en el planeta. Perdón por verte sin tu permiso, hermano. Alguien llame a Dios, weón. Lo necesitábamos. Eso sufre más que un puj, hermano. ¿Qué es eso? ¡Ay, ese es el de los maniquís, weón! ¡Ni te la ve la cara, me de la cara! ¡Ah, ese está muy fácil! ¡Qué mierda con la cara de la gente! ¡Ese es puro peito, weón! ¡Ese es puro peito, weón! ¡Eso hay un tiburón, chicos! ¡No mames! ¡Uy, mira, pues, al menos! ¡Albice! ¡Ese es el de los maniquís, weón! ¡El ñigurón! Si no votas, son cero estrellas, ¿no? ¿O sí? Sí, si no votas, son cero estrellas. Ah, ok. ¡No, no, no! ¡Está bonito! No, no, porque... A ver, está bonito, pero es que sea... Que sea gracioso. Es que sea gracioso. ¡No, eso no! ¡Es linda, no graciosa! Ya sé. Muy malo, muy malo. Yo no he escuchado que nadie se haya reído. Es un streamer, es un streamer eso. Bueno, yo hice lo que pude. ¿Qué es eso? Bueno, bueno, bueno. ¿De dónde tiene? ¿El chiste viene en drena? No sé, wey. Las orejas de gato, no sé. ¿Por qué está bailando? ¿Por qué está bailando? Ey, ey, ey. Para ser honesto, está muy complicada esta. Sí. Sí, está difícil, está difícil. Pero efectivamente el ganador. Bueno, 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 muchachos. Creo que el menos peor es el de Natalán, efectivamente. Michu quedó acá, loco. Ya sé, man. ¿Cómo que de segundo? Tenía que ganar. Estaba raro, estaba raro. Envidia es lo que huelo. Mira, si hago esto. ¡Aña, aña, aña! Creo que la cabeza. Mamá, me. ¡Aña, aña, aña, aña! ¡Qué mierda! ¿Qué es eso, wey? ¡Qué mierda! Se puede, ok. A ver... Bueno, bueno, está difícil. ¡Ah, la mierda! Me asusté. ¿Qué es eso? ¡Aña, aña! Está difícil. La verdad es que lo veo bien. Bastante. ¡Aquino, qué chocha llevas, wey! No me dejan moverme. ¡Venga, me dejan! ¡Venga, me dejan! ¡Qué mierda llevo! Oye, pero pensaste... ¡Aquino, aquí no, aquí no, aquí no! Amigo, todos llevamos el mismo corte de pelo. ¡Aquino, sí! ¡Sí, no! ¡No, es que yo igual! El corte... El corte peruanoliviano es este, wey. No, amigos, compartimos hasta la misma cabeza. ¡Esta es la fija, me lo hizo mi mamá! ¡Cómo me saco los zapatos! No puedo creerlo. No, amigo, todos vamos iguales, coño. Yo creo que gana esto, eh. Ya sé. Todos con la misma neurona. A ver, Duxo. No, puede ser. Yo gano esta, yo gano esta, yo gano esta. Convence al jurado, convence al jurado a ver qué pasa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hermano, ¿todos vamos igual? What the fuck? Está bien, la verdad. Que yo sí creo, yo sí creo que tu mamá te obligaba. Muchachos, el de antes era mi gemelo, muchachos. ¡No! Pero el estudio está elegante, con... ¡Claro! No se ve tan mal. Va a buscar chamba. No se ve tan mal, no se ve tan mal. Va a buscar chamba, va a buscar chamba. El anterior era mi hermano menor. ¡No! Yo soy el rebelde sin causa. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Ese... Ese no lo obligaron a un lado, wey. Ese fue su estilo, brofio. Así que te obligaron, loco. Ese fue su estilo. Él era mi primito, mi primito. ¡Oh, no! ¡Eso es que es eso! ¡Eso es que es eso! ¡Eso es que es eso! ¡Eso está mejor, eso está mejor! ¡Eso es que es eso! ¡Eso es que es eso! ¡Eso es que es eso! Para entender la historia de Five Nights at Freddy's, tenemos que... ¡Ey, chicos! Creo que vengo yo el quintillizo de todo, boludo. ¡A la mierda! Este no es mi hermano, eh. No es mi hermano, no es mi hermano. ¡Ese es boliviano, es nerfado! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese está robado, chicos! ¡A la mierda, chicos! ¡Ese es Doraemon versión, explícame! ¡A la mierda, soy! ¡What the fuck?! ¿Qué es eso? ¡Qué mierda, hombre! ¡Eso me anda, hombre! ¿Te obligaron a hacer eso? No sé por qué se puso los tacones al final. No está mal, no está mal. Bueno, todos los anteriores eran mis hermanos. Buenos días. No mames. ¡Quieres ir al baño! ¡Quieres ir al baño! No, es que está llorando por lo que le pusieron. Está que pide ayuda. Por favor, ya me hubo un ONG para este niño. Ya gané una también. ¡Ey! ¡Eh, que de segundo! ¡Que de segundo! Ojalá toque uno bueno. El famoso estaba muy bueno. Sí, pero no se me ocurrió una. Estaría cool poder poner nosotros nuestro propio estilo. O sea, como que está raro. ¿Y si nosotros elegimos la ronda? ¡Guaterclima! Piensen en algo, piensen en algo mejor ustedes. No, pero es que las cosas que te dan, te dan en base al tema. Te las dan en base al tema que te dan acá. No importa. Suéter clima. Claro, algún clima. Diga un clima a todos. Diga un clima a todos. ¡Diga un clima a todos! Ah, what the fuck? Acá ven cosas diferentes. ¿Cómo te quitas el pelo? Poniéndote otro, supongo, ¿no? ¿Cómo quedó en el cuerpo? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Qué maldito! ¡A la mierda! ¡Se dice salud, pinches grosero! ¡Suave, hermano! ¡Salió tu cerebro por ahí! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Semen! ¡Semen! ¿Y algo eso? ¿Estás con hambre? Ya, bastante hambriados. ¡Ah, madre! No encuentro lo que busco. ¿Cuál era la temática, muchachos? ¡Semen, semen! Perfecto. Justo lo que quería saber. Lo mío. ¡Talita sea! Bueno, creo que es diferente igual. La verdad que está un poco difícil encontrar algo de invierno. Está bien difícil. ¿No, Chuyo? Bueno, Duxo queda bien, ¿eh? Está bien, pero... Más parece un pirata que un invernal. Duxo está bien, Chyxí. Está bien. Es depresivo, pero está bien. A ver, ¿aquí no? ¿Qué nos ha traído? ¡Un pingüino conejo! ¡Qué mierda, bro! Pues es invierno. Es bastante parecido al que yo también traigo en invierno. Yo no me he visto así, la verdad. A ver, me he hecho a ver mucho. Traigo el verdadero pingüino, muchachos. El pingüino legendario. Ahí como los corren. ¿Qué es eso, güey? Está mejor el mío, ¿eh? Está mejor el mío, ¿eh? ¿Por qué se abierta? ¿Por qué no tiene camisa? No tiene camisa y está que se cae de frío. ¡Se le ve el culo! Está bien, está bien. Está bueno, está bueno. Chicos, yo voy a ir a una fiesta elegante en invierno. ¿Qué trabuca? Mira, con mi abrigo, con mi abrigo de invierno, ahí. Bueno. Está bueno, está bien. No, está bueno, ¿eh? Tenemos una ganadora, tenemos una ganadora. Ah, ya me ganó, menos. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Qué de top 3! ¿Cómo así? ¡Qué de top, vaya mierda! ¿Fascista, dice? Ah, fashionista. ¡Fascista, hermano! ¡Qué bien realista! Temática fascista, decía. ¿Eres el entrevistador o...? No, entrevista laboral. ¿Cómo irían ustedes a su entrevista laboral? Algo elegante. Cambiémoslo, algo elegante. Mejor no elegante, elegante. Entrevista laboral en la presidencia. Van a ser presidentes. Hermano, vi un chaneque correr. Ya sé qué voy a hacer, ya sé qué voy a hacer. ¿Cómo vamos a hacer una entrevista? ¿Seguros o inseguros? No, nunca. Yo voy seguro, hermano. No sé cómo seas tú, pero yo voy directo a ganar. ¿Qué decía? Una entrevista no se gana, loco. ¿Se gana el puesto? ¿Se gana el puesto, hermano? No sé. Ay, pero... Ganas vergüenza, ¿verdad? Sí, tienes razón, sí, sí. Yo estaba pensando en un tal tipo de entrevista. ¿Qué? ¿Qué entrevista, qué entrevista? Ah, gana. ¡No hay pantalones buenos! ¡Qué mierda! Ay, tienes que buscar, tienes que buscar. Color del pelo. Vale, vale, vale. ¡No me la contés! ¡Qué good! Ay, no, ay. ¡Hermano, estoy tieso! ¡Estoy tieso! ¿Qué pasa? Ok, muchachos, vamos a ver los mejores office para una entrevista. A ver. ¡Oh, está elegante! Está elegante, está elegante. Ahí voy, chicos. Soy profesora. Soy la profesora en una entrevista. La teacher. No, la profesora que va a contratar para... ¡Glases de ingresos! Sí, sí, sí. Es una profesora de inglés. Profesora de inglés. ¡Qué tipo, muchachos! Yo ya estoy listo para mi entrevista de McDonald's. ¡Así es! A ver. A ver. ¡No mames eso, Penhaime! ¡Ah, ya estoy listo para... ¡Tanta madre! Todo bugeado el pelo, ¿eh? El cabello nomás te bajó un punto, la verdad. Envidia lo que huelo. ¡Envidia! ¡Hala! Lucasta tiene mochilas. ¡Hala! ¿Cómo consiguió maleta, hijo? ¡Eh! ¡Elegante, elegante! ¿Quién era ese? ¿Quién va a trabajar con un maletín? ¡Yo soy yo! ¡Lucasta, Lucasta! ¡Llévame mí, llévame mí! ¡Llévame mí, llévame mí! ¡Llévame mí, llévame mí! ¡Hala, hala! ¡Pues yo, ahí voy, ahí voy! ¡Pero esa entrevista de qué es! ¡No! ¡No! ¿De qué es, weón? ¡No! ¡No! ¡Entrevista elegante! ¡Elegante! ¡Eso no es para una entrevista elegante! ¡Ah! ¡No me he tratado! ¡Qué mierda! ¡Secretaria! ¡No tiene pantalones! ¡Pero iba a ser loco! ¡Vía a seducir al hip loco! ¡No parezco! ¡No parezco la...! ¡No sé! ¡No sé qué parezco! Bueno, pero... Bueno, sí parece maestra, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es realmente... ¡Parece la maestra de inglés, la de inglés! Dijimos entrevista elegante. ¿Elegantemente la profesora en inglés? Pues sí. Dale, sí, weón. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tiene un maletín! Solo por la maleta y la cara. ¡Que toque una buena... Una categoría buena! ¡Ay, que nosotros! Nosotros hay que ponerla. Nosotros. Chat, digan, digan algo cool que podamos hacer. Mejor... ¿Streamer o YouTuber? ¡Ya, streamers! ¡Streamers! ¡No, que sea streamers o YouTubers! ¡Ponte un streamer! ¡Es lo mismo! ¡Streamers, YouTubers! Bueno, streamers, entonces, ¿no? Sí, 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 streamers. ¿O figuras de internet, no? ¿O algo así? Yo digo que... Streamer, dijeron streamer, y si no me va a seguir, pues, retírense del juego porque van a perder. ¡Oh, ese está cool! ¡Ay, no! Bueno, sí. No, amigo, no me ponen el pelo. ¡Ah, pinga, le ponen el pelo! ¡Ay, me gusta bien cómo va, la verdad! ¡No, no me dio tiempo a cambiar la cara! ¡Me quedo de la ver... A ver, a ver, streamers, muchachos. A ver, el mío es fácil de saber quién es. A ver, Dux, a Dulce, preséntate. Di una frase, di una frase. A ver. ¿Ustedes lo van a saber, no van a saber quién es hoy? ¿Pens? ¿El Rubius? ¡Es el Rubius! ¡Oh, es el Rubius! ¡Ah, no, no! ¿El Rubius? ¿El Rubius cómo va a ser? Parece más Kray, no más Kray. No, no, men, no lo han visto con el cabello. ¿Y el Fabio es el más Rubio? ¡Shake, shake, 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 shake! ¡Soy el Ice Speed, hermano! ¡Shake, shake, shake! ¡Coc,oc,oc,oc,oc! ¡Coc,oc,oc,oc! ¡Espira! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Viene con intro! ¡Oh, está bien! Está bien. ¿Y si tiene el cabello café? La verdad no tienen parecido. ¡No, pero el Fabio es el otro Speed! ¡Oh, el Fabio! ¡Este me gusta porque es fiel al manga! ¡El Speed, maloco! Voy ya, voy ya. ¿Quién eres? ¡Ari! ¿Quién eres? ¡No! ¡No! Le falta un poco. Siento que le falta algo. Siento que le falta algo. Algo más de color, ¿no? ¡Emi Cookies! ¡A la mierda, 10! ¡A la mierda! ¡Ah, bueno! ¡A la mierda, 10! ¿Sí, no? Está ingenioso. Faltó un poco de azul, pero está bien. ¡Y el Ganador es... ¡Shake, shake, 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 shake! ¡Ufá! ¡Shake, shake, 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 shake! ¡Está igualísimo! ¡Está igual, hermano! O sea, mira eso. Está enojado y todo. Oigan, chicos, a mí me encantaría, pero ya me tengo que ir, ¿vale? Ya me tengo que ir. No te vayas, no, no te vayas. Cuídense, hermanitos. Pásenme una noche, ¿vale? Vale, chicos. Bueno, amigos, yo también me despido porque quiero ya... Ah, bueno, hay que ver qué toca. Hay que ver qué toca, decía. Hay que ver qué toca. A ver, a ver, a ver, a ver. El menos vici a Vin. ¡Detective! ¿Otro? ¿Cómo que detective? Es cosas de detective. Verga, es que sí hay bien pocos accesorios, amigo. Hay cosas bien raras. Sí, justo ponen cosas así que valen ver. Me da risa ver. No hay accesorios, ven. Digan, ¿dónde están los accesorios? No hay accesorios. ¿Qué mierda? Se movió todo. Oye, alguien pagó por el maletín hace rato, amigo. Qué hijo de puta. ¿Cuánto está el maletín? Ah, eso fue nada. 50 robux, amigo. Son 50 robux, hermano. ¿Lo pagaste para ganar la ronda? No puedo ganar, ven. Esto es para esto. Diga, eso es outfit de detective. No hay nada de eso. Es lo peor. Ah, la verdad. A ver, Duxo. Cuidado, antes de juzgar los colores de mis prendas, porque no pueden asumir, muchachos, ciertas cosas. Ahorita van a ver, a ver, a ver. Miren, miren, miren. A ver, a ver, a ver, a ver. Ojo, con la camarita ahí de detective. Bien, bien, elegante. Está bueno. El gorro no me convence. Chicos, a mí me llegó al pincho porque no sabía qué hacer. ¿Qué mierda? What the fuck, man. Qué pesa mierda. Encima con muchiquita. Yo soy un espía de Harry Potter. Es una bruja. ¿Qué es eso? Es la profesora de Harry Potter. Efectivamente. La que votaron. Lucasta. Yo nomás digo que esa sombrilla se paga por si agasta. Yo nomás digo. ¿La cámara también? ¿La sombrilla está bien? No, la cámara no. La cámara estaba en la zona gratis. A ver, el de Swaring, Swaring. A ver, está bonito, pero detective no sé yo. Es detective de qué? Es de Spy Family. Es de Spy Family. Cinco estrellas. Está bien. Es de Spy Family. Yo entendí la referencia perfectamente. Malardo, no ganó ni una. Es detective mujer. A la mierda. Ese ha sufrido. Ese men fue a la guerra, men. Ese men fue a la guerra. Sí, sí, sí. ¿Gané yo? ¿Gané yo? ¿Cómo? ¿Qué tercero? No puede ser que gane esa cosa, men. Oye, pero...